Música Se acabó la luna de miel, Chiquis Rivera se queja de su matrimonio a un mes de haberse casado. La hija de la diva de la banda Chiquis Rivera mostró su queja y malestar vía Instagram, donde asegura que su matrimonio no es miel sobre hojuelas, y los primeros conflictos entre el matrimonio ya se empezaron a dar. Chiquis emitió su queja de esta manera. Hombre, cómo cambian las cosas cuando uno se casa. Cuando éramos novios aquí, feliz de la vida, venía conmigo. Y nomás nos casamos y ya, uh, no. Ay, no, yo no quiero ir a la tienda. Anda aquí que tiene hambre, que no sé qué tanto. Tras darse a conocer el video, los seguidores de Chiquis no se quedaron callados y decidieron informarle que es parte del matrimonio, mientras que otros le explicaron que ciertas actividades en parejas se pueden volver algo molestas. Chiquisаж, chiquis, chiquis. 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 Gracias por ver el video.